El ejército libanés participó el viernes en una protesta contra el gobierno. Los manifestantes intentaron bloquear un camino en Halediv, al norte de Beirut. Grandes cantidades de drogas y alcohol fueron destruidas el viernes como parte de una campaña contra el contrabando en Karachi, de Pakistán. Se reunieron cerca de 250 millones de dólares que la gente había intentado contrabandear dentro o fuera del país, dijo el oficial de aduanas. El representante de la Ayatollah Ali, al-Sistani, el clérigo chií más importante en Irak, condenó el viernes los recientes asesinatos en Bagdad. El sermón de al-Sistani, pronunciado por su representante, el alto clérigo denunció la muerte y el secuestro de manifestantes y pidió un monopolio estatal sobre las armas. También pidió el castigo de los crímenes por medios legales. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.